¡Bravo! 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 Mis ojos que miran siempre tan profundos a los míos que lloran cuando lloro y ríen cuando río ahora sabrán que yo sin ellos siento frío Tus ojos me han dado tanto y tampoco me han pedido y hoy te digo y sé que siempre has sido tú quien hizo mi cielo azul quien hace soplar la brisa en mis ventanas que me da el sol cada mañana tú que diste a mi sombra luz aunque pueda herirte no sé ya más que decirte que sin ti que sin ti soy como el aire y en mi rumbo no hay destino como el aire sola en todos los caminos y de nadie que sin ti soy como el aire que sin ti soy que sin ti soy como el aire que sin ti soy como el aire sola en sola en todos los caminos y de nadie que sin ti soy como el aire que sin ti soy que sin ti soy y en mi rumbo que sin ti soy como el aire y en mi rumbo que sin ti soy como el aire que sin ti soy como el aire y en mi rumbo que sin ti soy como el aire que sin ti que sin ti soy como el aire que sin ti soy como el aire solo en todos los caminos y de nadie que sin ti soy como el aire que sin ti soy como el aire y en mi rumbo no hay destino Como el aire Solo la Nicolás Nuestro amor es tu vida